Y ahora nos comunicamos vía Skype con José Adán Aguerri, negociador de la Alianza Cívica, para conocer la posición de la Alianza sobre la liberación de los últimos rehenes políticos de la dictadura. José Adán, ¿cuál es la posición de la Alianza sobre estos 89 presos políticos que hasta ahora el gobierno se resiste a liberar? ¿Saldrán de la cárcel el próximo martes? José Adán, estamos trabajando fuertemente en la búsqueda de lograr ese objetivo. Existen todavía estas 89 personas, sin embargo hay que diferenciar que sobre la lista que entregamos el 30 de marzo de 777, un total de 29 son los que quedan pendientes de esa lista. Los otros 60 corresponden a personas que fueron secuestradas entre el 1 de abril y el día de hoy. Pero José Adán, ¿pero son o no son presos políticos? Estamos efectivos. Hay que entender, Carlos, que nosotros hacemos un esfuerzo sabiendo que no hay organizaciones de derechos humanos en el país, que estas son demandas que nosotros recogemos de las familias, que hay un equipo de gente que de manera voluntaria está trabajando en esta recolección de información y en poder validar esta información. Entonces, desde ese punto de vista, todas estas personas son, de acuerdo a la información que hemos recibido, presos políticos. Ahora, el gobierno se comprometió a liberarlos a todos de manera definitiva. Después del 18, ¿no pueden quedar presos políticos en las cárceles? Ese es el compromiso, el acuerdo que se firmó, que para el 18 de junio tienen que estar liberados todos los presos políticos. Nosotros hemos, en este sentido, puesto sobre la mesa cuatro temas en este momento. Uno, la conciliación de esas listas donde faltan estas 89 personas. En segundo lugar, nos hemos estado reuniendo con los escarcelados. Muchos nos dicen que todavía no se les han devuelto sus documentos, que no se les han devuelto sus cédulas, que no se les han devuelto sus bienes. En tercer lugar, tenemos que buscar también el proceso de sobrevicimiento definitivo, de que se cierren los casos tanto de los escarcelados y liberados como de las personas que están en el extranjero con causas abiertas. Entonces, hay un proceso técnico que tiene que cerrarse y que es parte del esfuerzo que nos estamos planteando. ¿Qué posición tiene la Alianza sobre las denuncias de algunos escarcelados sobre su inseguridad? Olesia Muñoz no puede ir a su casa, Irlanda Jerez está siendo acosada y otros más. Este es un proceso largo, Carlos. Hay que entender que entre el 27 de febrero y el 11 de junio han salido más de 600 personas. Hemos estado a lo largo de todos estos meses trabajando con ellos a su salida. Hay un esfuerzo en la medida de lo posible para darles el respaldo. En primer lugar, que tiene que ver con su reinserción social, el tema de la seguridad de ellos es un segundo tema muy importante. Nosotros dejamos en la mesa de negociación, presentamos un protocolo de seguridad que tiene que ver exactamente con esa situación que está planteando. Este protocolo no ha sido, no terminó de ser revisado, de ser acordado. Sin embargo, este es un tema que lo estamos llevando tanto a los organismos de derechos humanos internacionales como a los garantes para asegurar que las personas que vayan saliendo no sufran este tipo de represión. El caso de Irlanda en lo particular ya se notificó a los garantes. Hablar de los garantes, ¿realmente los garantes son garantes internacionales? ¿Pueden ofrecerle seguridad a los presos políticos? ¿Pueden garantizar, valga la redundancia, que el gobierno cumpla lo que está acordando? Bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que seguir nosotros apostando tanto al protocolo de seguridad que esperamos se pueda alcanzar, como para el mismo retorno de los organismos de derechos humanos que son los que te darían en este sentido mayor seguridad sobre estas personas. Bueno, la realidad es que aquí es muy importante y es lo que nos hemos reunido con los familiares y con los encarcelados, de que se mantenga un enlace de comunicación diario permanente con nosotros para asegurar de que cualquier situación que se presente con ellos estemos siendo retroalimentados y podamos estar haciendo las gestiones que corresponden. En este momento eso es lo que podemos hacer. Faltan 48 horas para llegar al día final. ¿Qué se puede esperar? El gobierno hasta hoy no ha dado señales de cumplir plenamente con la liberación de los presos. ¿Cuáles serían las opciones que tiene la Alianza frente a ese tipo de situaciones? ¿Van a regresar al diálogo o solamente se liberan a todos los presos? La posición nuestra que sacamos en un comunicado el 20 de mayo expresaba en aquel momento de que si se liberaba a todos los presos conciliados podíamos volver a la mesa de negociación, sin menoscabo de que para el 18 sí tiene que haber una liberación plena de todos los presos. Así es que obviamente si hay esa liberación plena del 18, podemos entonces volver a la mesa. Pero si no hay esa liberación plena, creo que ahí hay que hacer una diferenciación y tomar una decisión alrededor de ese incumplimiento. ¿Qué quiere decir liberación plena? Que estén los 89 en principio. A ver, quiero decir la palabra en principio porque no necesariamente digamos tenemos 100% identificados a los 89 casos. Podrá haber una discrepancia como la tuvimos en el listado inicial, pero que estén liberados la inmensa mayoría de estos 89 cuando corresponde a que sean efectivamente presos políticos. La alianza tiene una posición sobre la implementación del acuerdo de restitución de las libertades democráticas. Se inició una discusión que no ha concluido, pero de hecho el gobierno tampoco ha cumplido con esos principios que son los principios constitucionales. En adición al protocolo de seguridad, que es una de las acciones o herramientas importantes para proteger a las personas que están siendo encarceladas y liberadas, el otro tema efectivamente es de la restitución de los derechos y creo que en ese sentido es una combinación del cumplimiento de ese acuerdo que no ha hecho el gobierno con el protocolo y con esa supervisión de garantes y organismos internacionales, lo que podría permitir avanzar en la seguridad de estas personas. Eso es una situación pues de nuevo que va a estar en dependencia de la decisión que tomemos como alianza una vez que valoremos el 18 si se cumplió con la liberación de todos los presos. ¿Libertad de movilización no hay en este momento en Nicaragua? Libertad de, efectivamente, y por eso hablamos de dos carreteras, Carlos. No es suficiente, si se cumple el 18 y salen todos los presos, no es suficiente hacia el futuro hablar únicamente de reforma electoral. Es importantísimo entender que el camino de la reforma electoral con elecciones anticipadas, por un lado, tiene que ir acompañado de la construcción paralela de una carretera que te restituya los derechos. Vos no podés hablar de elecciones anticipadas sin reforma electoral, ni de elecciones anticipadas sin que tengas la posibilidad de organizarte libremente, sin movilizarte, sin poder hacer campaña, pro-sevitismo. Pero volvemos al punto inicial, José Adán, para terminar. ¿Quién es el garante internacional que hará que el gobierno cumpla, que se cumpla la constitución, que haya libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movilización, derecho de petición? Los mismos tranques que hemos mencionado que el gobierno hoy no puede eliminar con la fuerza que todavía tiene. La realidad de la indignación nacional, la realidad de la presión internacional y la realidad de la caída económica. Esos tres factores son los que van a seguir empujando este esfuerzo. Gracias, José Adán Aguirre, de la Alianza Cívica. Estaremos pendientes de la liberación de los últimos rehenes políticos de la dictadura en las próximas 48 horas. Yo entré al periodismo hace 40 años con la motivación política de contribuir a derrocar una dictadura. Hoy quiero contribuir a contar la historia de cómo se cambia otra dictadura de forma pacífica y, sobre todo, ayudar a construir la base de la nueva Nicaragua, que va a necesitar de un periodismo independiente y crítico, y que siempre cumpla con esa función de contrapoder. ¡Gracias!